¿O qué? ¿Quieren que venga su mami a cuidarlas? ¡Ya! El habla del chiapaneco, con regionalismos, debería preservarse porque forma parte de la identidad y debería evitarse que las personas corrijan cuando se habla de voz, por ejemplo, consideró Enrique Orozco, uno de los fundadores de la Rian Academia de la Lengua Frailes Canal. Pero de repente a nuestros padres les pareció que era vergonzoso hablar así y nos lo quisieron quitar, pero no nos dejaban. Dice una mi prima que dice que los de la Rial fuimos los primeros chiapanecos que no nos dio vergüenza ser chiapanecos. Aquí en Tusca Gutiérrez la gente se siente orgullosa de hablar así con vos, como estás, con nuestros acentos en otros lugares donde no debe ir. Pero así hablamos los de Chiapas, pues. Recordó cómo fue el nacimiento de la Rial Academia de la Lengua Frailescana cuando en la década de los 70s un grupo de jóvenes de Villaflores se fue al Distrito Federal y ahí se juntaron y notaron que su habla era diferente a la del centro del país. Y nos dimos cuenta que no era vergonzoso hablar como hablábamos, que al contrario, que nos daba cierta identidad y nos hacía diferentes a los chilangos. Entonces, en vez de avergonzar, nos sentíamos orgullosos de ser de Chiapas, orgullosos de hablar como hablamos y con nuestra forma muy particular de nuestro cantido, que le llamamos, ¿no? Porque todo el mundo habla de vos, pero el argentino tiene su forma de cantar, el guatemalteco tiene su forma de cantar, nicaragüense, entonces el chiapaneco tiene también su forma de cantar. Refirió que en la entidad se habla con regionalismos, pero que cada municipio le agrega su forma particular de hacerlo. Y aquí en el mismo Chiapas, cada quien habla como quiere, por ejemplo, los coletos hablan de un diferente sonido al nuestro y dicen vos, pero con otro tipo de musiquita. El comiteco, el turulo, todo el mundo habla con su forma muy particular. El denominado cuentero mayor describió cómo se acuñó en Chiapas la palabra vos. Bueno, el voceo es un particular, es una, dentro de los pronombres personales, está el yo, tú, él, vosotros, vosotros, él, y empezamos a usar el voceo en vez de decir vosotros, los españoles, ¿no? Ya nosotros, pues, cada quien lo decía el voceo, pero con diferente tonalidad. Ese es el origen de la palabra voceo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.